Música Bomberos en Esma respondieron a un incendio en un hogar cerca de la avenida Norte, Santa Fe y la calle Oeste 15. Parece ser que la casa estaba completamente llena de llamas. Afortunadamente las personas y mascotas pudieron escaparse con solo heridas menores. La causa del incendio sigue bajo investigación. Mientras tanto, en Oklahoma City, bomberos respondieron a un incendio en un complejo de apartamentos cerca de la calle Noroeste 122 y La PEN. La causa del incendio continúa bajo investigación. Tres unidades fueron dañadas por el fuego y otras tres unidades fueron dañadas por humo. Cuando llegaron los bomberos a la escena, había fuego saliendo del balcón y ático de una unidad. El incendio se extendió desde el ático y afectó a las otras unidades. Una persona sufrió quemadas en el brazo y hombro y recibió tratamiento en la escena.